25 niños muertos fueron sacados de entre los escombros por trabajadores humanitarios, denunció UNICEF, tras varios ataques registrados en áreas con una gran concentración civil en el pueblo de Al-Quria, en la provincia de Deir al-Zor, en el este de Siria. UNICEF ha denunciado una y otra vez que los niños están siendo víctimas de la violencia en Siria. Los ataques a escuelas, los ataques a hospitales, están resultando en las muertes una y otra vez de niños inocentes. UNICEF denunció tres ataques indiscriminados en el área, incluyendo una mezquita en hora de oración. De nuevo, UNICEF recuerda a todas las partes del conflicto que los niños no pueden ser víctimas de esta violencia y que tienen que respetar las vidas de los civiles, especialmente de los más vulnerables que están siendo los niños. En conversación con la Voz de América, Paloma Escudero de UNICEF hizo énfasis en la crítica situación que enfrenta la población infantil en Siria, en donde siguen buscando la manera de proveer ayuda humanitaria. En la guerra de Siria estamos viendo cada día que los ataques indiscriminados a edificios civiles, a escuelas, hospitales, están causando docenas de muertos, pero especialmente están causando cada día muertes de niños inocentes. Los 25 niños que murieron este fin de semana se añaden a la lista de los docenas de niños que han muerto en el último mes. Entre tanto, el Observatorio Sirio para Derechos Humanos ha hecho público que los bombardeos del sábado fueron ejecutados por aviones de guerra sirios o rusos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.